Hasta ahora no habíamos incorporado en el análisis el riesgo de los flujos de fondos, es decir, cuando evaluamos el valor actual de los flujos futuros de fondos, decíamos que la tasa a la que había que obtener el valor actual de esos flujos de fondos dependía del riesgo, ya sea cuando estábamos evaluando un bono, cuando estábamos evaluando una acción o cuando estábamos evaluando un proyecto de inversión. Y decíamos que la tasa a la que había que obtener el valor actual de esos flujos futuros de fondos era acorde al riesgo involucrado y que la forma de obtener esa tasa, ya voy a decir de qué tasa utilizar, era evaluar algún activo en el mercado de capitales que tenga un riesgo similar al flujo de fondos que se esté evaluando y esa tasa que corresponda a ese rendimiento en el mercado de capitales de ese activo comparable sería la tasa a utilizar. Lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo calcular esa tasa, es decir, una vez identificado eventualmente cuál es el activo en el mercado de capitales con un riesgo similar, no basta con conocerlo, sino que hay que conocer la forma en que se puede calcular la tasa de retorno requerida de cualquier activo en el mercado de capitales para poder utilizar como una tasa de retorno requerida. Cuando los inversores compran acciones o bonos, la rentabilidad proviene de dos elementos. Por un lado los dividendos o los intereses, según si se tratara de acciones o de bonos respectivamente, y por otro lado las ganancias o pérdidas de capitales, es decir, la diferencia entre el valor al que se compró el activo y el valor al que se está vendiendo. Tal como se está planteando en este ejercicio, el precio de compra es los 31.12, o sea, como indica ahí en el denominador precio inicial de la acción, y en el numerador lo que figura es los percibidos por interés o dividendo o más la ganancia de capital. Si en este caso, por ejemplo, dice que la compra fue el precio de 31.12 y la ganancia de capital fue 5.47, es decir, que el precio al final fue el de la venta, 36.59, es decir, la suma del precio inicial más la ganancia de capital. Es decir, también puede ser, se expresa como la suma de la rentabilidad por dividendo y porcentaje de ganancia de capital, como vamos a ver en la placa siguiente. En general, cualquier inversor espera obtener beneficio por ambos componentes, es decir, por un lado espera obtener dividendo y por otro lado espera obtener ganancia de capital. La realidad es que ninguno de estos dos componentes, en el caso de una inversión en acciones, son valores que pueden asegurarse de antemano, es decir, los dividendos, sabemos que lo determina la empresa en cada año, en función de dos aspectos. Primero, en función de cómo fue el resultado de la empresa en cada año y en función de la política de determinación, de fijación de dividendos de esa empresa. Es decir, una empresa puede tener una política de capitalizar un mayor porcentaje de sus beneficios para reinvertir en la actividad de la empresa. Por supuesto que eso genera expectativa de mayores dividendos futuros. Y por otro lado, respecto de la ganancia capital, es algo incierto en el sentido de que el precio de mercado de la acción se fija en función de las características también propias del mercado en cada momento de tiempo, en función de la evolución de la acción. Con lo cual, si bien el inversor espera poder que el valor futuro de la acción sea mayor al que compró, no es algo que pueda asegurarse de antemano. Por eso recién, cuando hemos mencionado el ítem de ganancia de capital, puede ocurrir también eventualmente una pérdida de capital. Sabemos que las acciones pueden bajar de precio. Aplicando ese concepto de dividir el rendimiento del dividendo y el rendimiento de ganancia de capital en la rentabilidad porcentual que vimos en la placa anterior, en que el resultado obtenido por inversor era el 20,2, simplemente especificar que se puede dividir ese rendimiento total del periodo de tenencia en un rendimiento por dividendo y un rendimiento por ganancia de capital. Siempre teniendo en cuenta que ese rendimiento del dividendo es el que obtuvo para ese periodo en particular. Es decir, no garantiza el hecho de haber obtenido ese rendimiento que se vaya a mantener en el futuro, porque sabemos que los dividendos son picados en cada momento de tiempo. En todos estos ejemplos venimos hablando de tasas de interés nominales, o sea, tasas de rentabilidad nominales. Es decir, no estamos hablando de que el poder de compra de esa rentabilidad se incrementó en un 20%, sino que es la rentabilidad nominal que obtuvo, es decir, en valor absoluto. Ahora, si quisiéramos medir cuál es el poder de compra de esa rentabilidad, tendríamos que hablar en términos reales. Es así que si queremos calcular la tasa de rentabilidad o tasa de interés, en este caso real, tendríamos que dividir la tasa de interés nominal, por ejemplo, ese 20,2 del ejemplo anterior, en la tasa de inflación. Es el mismo que en una explicación anterior habíamos hablado de que se puede calcular en forma aproximada, haciendo la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación. La forma de calcularlo en forma precisa y exacta es a través de este cociente y no por diferencia. Es decir, uno más la tasa de interés nominal sobre uno más la tasa de inflación, en este caso daría un 16,4%, que es la rentabilidad real que obtuvo el inversor. Real quiere decir medido en poder adquisitivo, es decir, cuánto se incrementó el poder adquisitivo del inversor en este caso. Por supuesto, el ejemplo que estamos mencionando son con tasas tomadas de la biografía, en este caso del libro de Estados Unidos, es decir, hablando de una tasa de inflación obviamente muy baja, de un 3,3%, estamos hablando en términos anuales. Para comenzar a construir este modelo en el que vamos a calcular la rentabilidad requerida en el mercado para las acciones y aplicable, como decíamos, para cualquier activo en el mercado, porque decíamos que después cualquier activo se evalúa en función de cuánto rinde en el mercado activo de riesgo similar. Si bien, como dijimos en la placa anterior, no podemos saber a priori cuál va a ser la rentabilidad que se va a obtener, es por eso que hemos ejemplificado mencionando que las cotizaciones futuras, los divididos futuros no son ciertos, pero sí podemos tener algunas pautas. Una primera pauta cuando invertimos en acciones es que la evolución histórica nos da una primera idea respecto de qué puede ocurrir en el pasado, y eso es lo que queremos empezar a ilustrar en esta placa. Los analistas no pueden seguir tampoco en el pasado las pistas de todas las acciones, pero por eso es que el modelo también se basa en los índices de mercado. Dejamos ejemplificado en esta placa algunos índices, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar del índice Dow Jones, índice en Estados Unidos, podemos mencionar esto relacionado al mercado argentino. La característica, por ejemplo, del índice Dow Jones es que considera 30 compañías más grandes de Estados Unidos y obviamente los inversores no poseen una cantidad igual de acciones en cada una, esta es una desventaja como considera el índice, sino que en promedio, en realidad sería más racional evaluar en función de un índice en que tiene en cuenta la proporción de acciones emitidas por cada empresa. Es por eso que se menciona a continuación el segundo índice, también muy conocido, que es el índice Standard & Poor's. La ventaja que tiene este índice con respecto al anterior es que por un lado está compuesto por 500 acciones y no por las 30 mayores compañías como el índice Dow Jones, esa es la primera ventaja, entonces es más representativo del mercado como un todo. Y la segunda ventaja es que las participaciones son proporcionales al número de acciones emitidas y no, como en el anterior que dijimos que todas tienen igual cantidad de acciones, es decir, es mucho más cercano a lo que en la realidad ocurriría que un inversor tenga proporcionalmente inversiones en distintos activos en función del tamaño de la organización. Decíamos que por supuesto estos son índices de Estados Unidos, el equivalente a eso en Argentina sería hablar de Merval, pero por supuesto si estaríamos hablando del índice Nikkei en Tokio, etc. Con este objetivo, con este criterio es que se dice que por ejemplo uno de los desafíos de las empresas es batir o vencer el rendimiento promedio de estos índices, es decir, si estos índices representan un rendimiento promedio obtenido en el pasado, entonces el inversor, el objetivo sería obtener una rentabilidad mayor al rendimiento promedio. Vamos a ver cómo entonces a partir de este rendimiento promedio histórico constituye una base para ir construyendo el modelo que nos permite calcular la rentabilidad de futuras. Lo que se ilustra gráficamente es la relación entre distintos activos en función de su evolución histórica. Es decir, la rentabilidad histórica de los índices de acciones o títulos proporciona una idea del comportamiento de estas inversiones. En este gráfico se ve el comportamiento de, por un lado, las letras del tesoro, que son representativas de activos libres de riesgo, es la que tienen, las que están denominadas como tres sublibrisos, o sea, las que tienen menor variabilidad a lo largo del tiempo. Después están los bonos de largo plazo del gobierno, en este caso, de Estados Unidos o de cualquier gobierno soberano, título de largo plazo, que tiene una oscilación y una rentabilidad intermedia. Y por otro lado, la cartera de acciones, que, lógicamente, tiene una oscilación y rentabilidad mayor en función de la perspectiva que siempre se espera en finanzas, que haya una relación entre mayor riesgo y mayor rentabilidad. Es decir, la cartera de acciones tiene un mayor riesgo y se lo observa en función de sus oscilaciones, que son mucho mayores que las otras dos activos, y también la rentabilidad es mayor en función del crecimiento del índice. Es decir, queda claro que estas carteras no tienen el mismo riesgo. En la figura se ve claramente el comportamiento de cada uno de estos y vemos que corresponden, obviamente, a una clasificación intuitiva, es decir, la evolución histórica observada corresponde o coincide con lo que uno intuitivamente considera que sería razonable. La diferencia entre la rentabilidad de la letra del tesoro, o sea, las llamadas libres riesgos respecto a la rentabilidad de los bonos de largo plazo, se denomina una prima por plazo, es decir, la rentabilidad adicional que espera el inversor por el plazo de un bono mayor, mientras que la compensación total que perciben los inversores en acciones se denomina una prima por riesgo, es decir, ya tiene en cuenta también el mayor riesgo adicional de las acciones respecto a un título libre de riesgo. Es importante tener en cuenta que el periodo de tiempo que hay que considerar sea, de algún modo, lo suficientemente largo, porque puede haber periodos en el que la oscilación por X motivo haya correspondido a algún evento fortuito del momento, es decir, acá está, se observa la evolución de periodos demasiado largo de tiempo, digamos así, 100 años, pero con eso lo que queremos demostrar es que la volatilidad de las acciones se observa, por ejemplo, en pico, en este caso, hacia abajo, por ejemplo, en la crisis del 30, o también hubo boom posteriores. Entonces, el hecho es que si uno considera solamente un periodo corto de tiempo, puede estar influyendo en su análisis por cierta estacionalidad ocurriera en ese momento de tiempo. Es decir, la idea es que el periodo base que se tome para un rendimiento pasado, que sea, cubra un periodo de tiempo que es suficientemente largo como para no estar afectado solamente por alguna estacionalidad. Y lo otro que se observa, evidentemente, en esta materia de las acciones es que esa oscilación con picos y caídas en lo suficientemente significativo, con lo cual queda evidente ese mayor riesgo de la rentabilidad en acciones. Comenzamos a ver entonces cómo se puede utilizar la información histórica para estimar el costo de capital o rentabilidad actual para evaluar inversiones. Si un proyecto, por ejemplo, es seguro, tendríamos una primera pauta que es calcular el costo de capital en función de, por ejemplo, utilizar lo que llamamos los rendimientos libres de riesgo, en el que en la placa anterior mencionábamos los títulos de tesoro, es aquello que mencionábamos los títulos de tesoro de Estados Unidos. Ahora, si usted sabe que, por ejemplo, el proyecto tiene un mismo riesgo que el promedio de acciones, aquel que mencionamos, el Tandar Ampúar, aquel índice que era representativo de las 500 acciones, o sea, representativo del mercado, entonces uno podría decir que tiene ese proyecto el mismo riesgo que la cartera de mercado, y con ese criterio, en cuanto a qué tasa de rentabilidad utilizar, podríamos decir que en lugar de invertir en el proyecto, los inversores podrían invertir en esa cartera de acciones ordinarias, por lo tanto, el costo de capital del proyecto o la tasa de rentabilidad utilizar, debería ser la tasa de rentabilidad que los accionistas podrían emperar en la cartera de mercado. Es decir, de este modo es como estamos relacionando la rentabilidad de un extremo, que es el título libre de riesgo, del otro extremo, que es si es que uno consideraría que el activo tiene una cartera de la cartera de mercado, y vamos a ver cómo se utilizan estas pautas para ir construyendo rentabilidades que no se ajustan exactamente ni a un activo libre de riesgo ni a una cartera de mercado. El hecho es que una forma de estimar la rentabilidad es suponer que el futuro será como el pasado, por eso es que hemos mencionado que lo estamos basando en la información histórica. Ahora, ¿qué es lo que se observa en los periodos anteriores? Que lo que se mantiene en todos los casos es la prima por riesgo, es decir, ese adicional por riesgo requerido en cada uno de los activos respecto del rendimiento libre de riesgo es lo que es contacto en el tiempo, no así la tasa de interés libre de riesgo. Es por eso que, fíjense que en esta placa lo que está ilustrado es que en dos periodos muy distantes de tiempo, por ejemplo, en el año 1981, la tasa de interés libre de riesgo era 14%, pero la prima por riesgo era 7,6. En otro periodo de tiempo, la tasa de interés libre de riesgo había bajado mucho, pero la prima por riesgo se mantenía. Es decir, lo que se puede considerar que se considera constante en el tiempo son las primas por riesgo, no así las tasas de interés libre de riesgo que dependen de las condiciones del mercado vigente en ese momento. Pero la compensación, la segunda parte del componente es que la compensación por riesgo es lo que es estable. Tal como se dijo, las primas por riesgo son estables a lo largo del tiempo, pero siempre comparadas dentro de las características de un mismo país o región. Es decir, podemos calcular la prima por riesgo de un país en determinado momento de tiempo y calcularla en otro momento de tiempo, ese adicional por riesgo o prima por riesgo y seguramente va a ser constante en el tiempo, pero siempre comparado con algo homogéneo, es decir, con las características de la misma región o país. Para continuar encaminando hacia la construcción del modelo, hasta ahora ya tenemos dos puntos de referencia. Por un lado, para proyectos libres de riesgo, decíamos que deberían tener un costo de capital como el de las letras del tesoro. Por otro lado, para proyectos que tengan un riesgo medio, dicho entre comillas, o sea, representativo como el mercado, entonces deberían tener una tasa de rentabilidad esperada de la cartera de mercado. Hasta ahí van dos puntos de referencia, pero lo importante es que necesitamos ver cómo calcular la tasa para los proyectos que no se ajustan a estos dos extremos, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, recuerdo el ejemplo que pone el libro, dice la media de tiempo de detonación de las granadas son de 7 segundos. Es importante esa información, pero la información es importante pero esconde mucha información relevante, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos conocer, si invertimos en título, necesitamos tener alguna medida para conocer cuánto puede alejarse nuestra inversión respecto de la media, es decir, comparado con el ejemplo que hubo la granada, ¿no es cierto? El promedio es 7 segundos, pero puede haber alguna que más y otra que menos y el riesgo es grande. Entonces, dado que la, y la placa habla concretamente de medidas para estimar el riesgo y en finanzas, como hemos visto en las placas anteriores, se observaba una alta variabilidad. Esa variabilidad en finanzas implica riesgo, dado que la dispersión implica riesgo, entonces necesitamos medir esa dispersión. La varianza y la división estándar, eso es lo que hace, medir la dispersión. Si bien ustedes ya vieron en cursos previos cómo calcular la varianza, recordemos rápidamente este aspecto, en este ejemplo se menciona una alternativa como si fuera como un juego con una moneda que comienza invirtiendo 100 y después lanza dos veces una moneda y si sale cara, entonces la inversión aumenta un 20% y si sale cruz, disminuye un 10%. Es decir, son todos escenarios igualmente probables y cuáles son los resultados posibles. Por un lado, que salga dos veces cara, o sea, gana las dos veces un 20% y ahí está ese 40% que está indicado al comienzo o que salga cara y cruz, con lo cual tiene un 20% menos un 10, ahí está el 10%. Después, que salga primero cruz y después cara, otra vez 10% y salga las dos veces cruz, ahí está el negativo 20%. Es decir, esos son todos los escenarios posibles y obviamente la media de esa tasa de rentabilidad es un 10%. Después, para continuar en cómo se calcula la varianza, se calcula los desvíos de cada uno de esos valores respecto de la media, o sea, por ejemplo, en el primer caso, los 40% respecto del 10% es 30% y así sucesivamente. Se elevan al cuadrado, el motivo por el que se eleva al cuadrado es porque de ese modo se compensan, o sea, si no eleváramos al cuadrado, digamos así, se compensarían los positivos con los negativos, con lo cual, al elevar al cuadrado podemos sumarlo ya que no se va a compensar. El problema al elevar al cuadrado es que estamos cambiando las unidades, es decir, dejan de ser porcentaje a ser una unidad que no existe, que sería porcentaje al cuadrado, es decir, y es por eso que después, una vez terminado el cálculo, se saca la raíz cuadrada del resultado para obtener la deviación estándar y es que vuelve a expresarse de ese modo las mismas unidades que el activo que se esté midiendo, que en este caso es rentabilidad, o sea, estaría medido el porcentaje. Sí, por supuesto, el juego sería entre comillas seguro, entonces no habría desviación estándar, o sea, si no habría variabilidad respecto al valor esperado, la deviación estándar sería cero. En esta placa para una empresa en particular se calcula la varianza de sus rentabilidades históricas para un periodo determinado, este periodo determinado en este caso es de seis años. Se indica cuál es la rentabilidad obtenida por la empresa, está tabulada en la segunda columna tasa de rentabilidad, se obtiene el promedio que es 4,18, después la columna central mide la desviación respecto de esa media y después, como dijimos recién, se elevan al cuadrado para poder sumarlas y después se saca el promedio que esa es la varianza, Cierto 381,77 y a partir de ahí la desviación estándar. El tema es si es que este periodo de seis años hacia atrás sea o no lo suficientemente representativo de lo que en el pasado está ocurriendo en esa organización para poder tratar de utilizarlo como una información a predecir en el futuro. Eso es un tema que es muy importante a tener en cuenta más allá de el aspecto cuantitativo matemático del cálculo de la varianza que es lo que acabamos de enunciar. Nuevamente queda claro cómo las desviaciones estándar tienen altas volatilidades a lo largo del tiempo. Queda ilustrado nuevamente el hecho de tener cuidado este aspecto del periodo a considerar a efecto de que la varianza del periodo incorporado en el análisis sea representativo. Dicho cálculo que hemos efectuado lo podemos aplicar a un título individual o una cartera de valores. La cartera de mercado de hecho que se compone de acciones individuales pero la realidad es que se ha observado algo muy interesante que es que la variabilidad de una cartera no equivale a la variabilidad media de los componentes es decir y este factor el hecho de que la variabilidad de una cartera diversificada es decir compuesta por muchos activos no se corresponda a un promedio de las variabilidades de los activos de los componentes el motivo es la diversificación es decir no la diversificación funciona bien porque los precios de los diferentes activos no se comportan exactamente igual es decir puede haber activos que ante una determinada ocurrencia de un hecho en el mercado tengan un cierto comportamiento y otros activos que ante un determinado hecho ocurrido en el mercado tengan otro comportamiento inclusive quizá algunos suban y otros bajen en su rentabilidad respecto de lo que ocurra en el mercado estadísticamente se dice que tienen una correlación perfecta aquellos que se mueven en la misma dirección que el mercado y exactamente la misma proporción mientras que tienen una correlación menos que perfecta aquellos que se mueven quizá en la misma dirección pero no en el extremo es decir ante un crecimiento de un determinado porcentaje en el mercado estos activos pueden crecer pero en menor proporción inclusive la diversificación funciona mejor todavía cuando hay una correlación negativa es decir dado un incremento positivo en la rentabilidad del mercado puede haber un activo que se comporte en la dirección opuesta por ejemplo se menciona activos de si uno pone en su cartera por ejemplo activos de una empresa de helado que funciona bien en días de calor de sol con una empresa de paraguas por decir extremo de lluvia o de frío quizá serían comportamientos opuestos como para dejarlo ilustrado a este aspecto de la correlación positiva y correlaciones negativas en este caso en los activos que vamos a mencionar es así que existen partes o componentes del riesgo de los activos que intervienen en la cartera que puede eliminarse por diversificación ese componente que puede eliminarse es lo que se llama riesgo único riesgo propio son los factores de riesgo que afectan solo a esa empresa es el riesgo por lo tanto es la parte de un riesgo diversificable pero hay una parte del riesgo que no puede eliminarse porque son los factores vinculados a la economía en general y que afectan a todos los activos independientemente de la correlación entre ellos hay factores que afectan a la economía como un todo por ser nivel de actividad factores como niveles de tipo de cambio de tasas de interés vigente en contextos internacionales que más allá de aspectos propios o únicos de cómo se comporte esa empresa se va a ver la economía afectada ese componente de riesgo de mercado es la proporción que le llamamos también riesgo sistémico que no es diversificable es decir en conclusión dentro del componente total del riesgo de una empresa hay dos partes una parte el riesgo único o riesgo propio de cada organización que es diversificable como dijimos incorporando activos que se comporten en forma diferente respecto del promedio del mercado y existe otro componente de riesgo que es no diversificable riesgo sistémico y que no puede eliminarse que es el componente llamado riesgo de mercado efectuada esta explicación respecto de cómo se comporta cada activo al momento de incorporarlo a una cartera de inversiones del individuo en el que forma parte no solo en el que analiza no solo una inversión en particular en forma aislada sino de la cartera como un todo es importante destacar cómo calcular la rentabilidad esperada y el riesgo esperado de esa cartera lo que ilustra esta placa es cómo calcular el retorno esperado en el retorno esperado no interviene en los aspectos de diversificación ni ninguna otra complicación que nos diste respecto de calcular el promedio ponderado es decir la tasa de retorno del portafolio si es una rentabilidad promedio de la rentabilidad de los activos que lo componen como dice acá la fracción del portafolio en el primer activo por su tasa de retorno más la fracción del portafolio en el segundo activo más por su tasa de retorno y así sucesivamente es decir en una cartera pueden intervenir N activos y la rentabilidad promedio del portafolio va a ser igual a la rentabilidad promedio de los activos que lo componen ahora bien vamos al riesgo con el riesgo ya hemos dicho que no es así ¿por qué? porque hay un efecto de la diversificación y en la medida que mayor sea la diversificación es decir que las correlaciones de los activos repito no se comporten en la misma dirección un activo puede ser igualmente demandado o sea puede ser buscado por el inversor aunque su rentabilidad en relación a su riesgo sea mayor que otro es decir dada puede haber acciones que tengan mayor deviación estándar y menor rendimiento esperado que otra que eso visto en forma individual uno no lo buscaría pero igualmente en el caso de incorporar una cartera esta acción igualmente sería demandada en virtud de su correlación negativa con los otros activos de la cartera eso es lo importante a tener en cuenta cuando uno analiza activos dentro de un portafolio es diferente el análisis que cuando uno analiza un activo en forma individual así como hemos desarrollado en la placa anterior más ampliamente el aspecto del cálculo de la rentabilidad en este caso ilustremos el aspecto del cálculo del riesgo se menciona el caso de la el diferencial de rentabilidad mensual de las acciones de Ford y de Newmont Newmont es una empresa relacionada al aspecto de minería y oro y Ford es obviamente una empresa de automotores entonces se analiza en este gráfico como es la división estándar de un activo o sea división estándar de Ford por otro lado la división estándar del segundo activo o sea división estándar de Newmont y por otro lado la división estándar de una cartera de ambas acciones fíjense como la división estándar del primer activo fue de 40% la división estándar del segundo activo fue de 46,2% pero lo interesante es que la división estándar de una cartera compuesta por ambos activos no es igual a un promedio ponderado de las deviaciones estándar de los activos que lo componen sino que es menor es acá como se ilustra y se observa el hecho de que la deviación estándar de una cartera puede ser menor que la deviación estándar de los activos que lo componen y ese cuán menor sea depende de cómo es la correlación existente entre los activos obviamente es razonable pensar que la correlación entre autos y minería no sea exactamente lineal con lo cual si al incorporar ambos activos en una cartera siempre va a haber ganancias por diversificación ganancias en el sentido de que el riesgo promedio el riesgo de la cartera va a ser menor que el riesgo promedio de los activos que lo componen vemos que independientemente de la cantidad de acciones que se posea no puede eliminarse el riesgo por completo existe una porción de riesgo remanente que es el riesgo de mercado es la proporción de riesgo que llamamos también sistémico explica y está explicado por el hecho de que las acciones tienden a moverse juntas es decir existen ciertos factores que afectan a la economía como un todo por ejemplo lo que dijimos de cuestiones de tasa de interés de tipo de cambio aspectos de riesgo políticos que hace que independientemente de los factores propios o específicos de las empresas que son la proporción del riesgo que puede eliminarse existe una proporción del riesgo que no puede eliminarse porque la va a afectar igualmente a todas si un inversor posee un solo tipo de acción o sea una sola acción el riesgo propio o el riesgo específico es muy importante o sea estaríamos cercanos al eje izquierdo de la parte izquierda del origen del número de títulos pero en una cartera razonablemente diversificada el riesgo único se diversifica el riesgo único y lo que queda es el riesgo remanente que es el riesgo de mercado si bien no puede afirmarse un número preciso a partir del cual puede indicarse o aseverarse que una cartera es lo suficientemente diversificada ya se observó con el primer ejemplo anterior como al incorporar dos activos en una cartera ya empieza a funcionar la diversificación es decir el hecho de que el riesgo de la cartera sea menor que el de los promedios y a partir de ahí en la medida que incorporo N activos en la cartera el riesgo es decir la dirección estándar va disminuyendo respecto del promedio en la medida que incorporo más activos cuya correlación es menor que 1 y tanto más va a disminuir en el caso que incorporo activos con correlación negativa normalmente es difícil encontrar en la economía activos con correlación negativa pero si existen muchos activos que tienen correlaciones si bien positivas menores que 1 es decir el coeficiente de correlación es un factor que va entre menos 1 y 1 cuanto más cercano a la unidad o sea más cercano a 1 esté ese número los activos se van a mover en forma más igualitaria y cuanto más hacia abajo se mueva o sea cuanto más cercano hacia el menos 1 me dirija es que voy a obtener mayores ganancias por diversificación los riesgos que enfrentan los gerentes al tomar las decisiones operativas no afectan de este modo la tasa de rentabilidad que los inversores exigen para invertir en acciones de una empresa ¿por qué? porque el inversor va a considerar ese activo como un componente más en su cartera eso no quiere decir que obviamente el gerente de la empresa tiene que ocuparse de los riesgos micro y los riesgos macro pero desde un punto de vista el inversor diversificado solo los aspectos macro son los que van a afectar el costo de capital porque ellos diversifican los riesgos invirtiendo en acciones de distintas compañías y distintos sectores de la economía ese es el primer mensaje el segundo mensaje es que existen ¿cuáles son los ejemplos de riesgo macro? tasa de interés producción industrial la inflación tipo de cambio precio de combustible y es así que habrá empresas especialmente expuestas a riesgo de mercado como ser por ejemplo las compañías aéreas que por ejemplo los viajes disminuyen durante el periodo de recesión y es lo que estamos viviendo ahora por ejemplo en el momento de pandemia y existen empresas poco expuestas a riesgo de mercado como ser empresas de alimentación o compañías eléctricas que no están sujetas o sea podemos ver que están poco expuestas a los riesgos de mercado como ser esta pandemia que estamos viviendo ahora igualmente siguen operando